Ya veíamos hace unos instantes que en Guatemala se celebró el día contra el trabajo infantil, pero no fue solo en Guatemala, fue también en el mundo y por eso María Alejandra Martínez nos tiene información respecto a este tema con el cual iniciamos María Alejandra. Gracias, iniciamos de inmediato con esta información y ahora lo hacemos a nivel internacional. En el día mundial contra el trabajo infantil, UNICEF hizo un llamado para acabar con la situación de explotación que sufren más de 150 millones de niños de entre 5 y 14 años en el mundo, muchos de ellos expuestos a situaciones que ponen en riesgo su vida y les obliga a dejar de lado su salud, el bienestar, la educación y el desarrollo. En el 2002 la Organización Mundial del Trabajo instituyó el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En el mundo un gran número de niños están involucrados en trabajo doméstico remunerado o no remunerado, en el lugar de un tercero o un empleador. Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación. Los niños tienen mayor riesgo debido a su corta edad, la falta de conocimiento de sus derechos, la separación de su familia o la dependencia de su empleador. Aunque no todos los menores explotados en el servicio doméstico sufren abusos o explotación, todos son especialmente vulnerables a la trata, el trabajo forzoso y las peores formas de trabajo infantil, por lo que el trabajo doméstico es una de las formas más extendidas y potencialmente más explotadas del trabajo infantil en el mundo. El Papa Francisco instó a la comunidad internacional a tomar más medidas para afrontar la plaga del trabajo y la explotación infantil. Durante la audiencia general que celebra cada miércoles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el pontífice afirmó que es un despreciable fenómeno el aumento, sobre todo en los países más pobres. El Papa Bergoglio agregó que todos los niños del mundo tienen derecho a jugar, estudiar, rezar y crecer en una familia y en el contexto armónico del amor. Y en Estados Unidos, el hombre que mantuvo cautivas durante 10 años en su casa de Cleveland, a tres mujeres, se declaró inocente de violación, secuestro y homicidio. El tribunal que investiga su caso aumentó a 329 los cargos que se le imputan, entre ellos dos por homicidio con agravante por dos abortos, lo que permitiría a la Fiscalía solicitar la pena de muerte que en Ohio solo se admite para este tipo de crímenes. La Fiscalía ha indicado que será una comisión especial quien estudie esa viabilidad. Los abogados de Castro declararon que los medios y los ciudadanos quieren una condena cuanto antes por estos hechos tan terribles, pero todavía están en la línea de salida. El acusado aún podría enfrentarse a más cargos, ya que los 329 delitos que se le imputan, de ellos 139 por violación y 177 por secuestro, únicamente abarcan los cinco primeros años del 2002 al 2007, de los que mantuvo encerradas en su casa a Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús. El pasado 6 de mayo la policía recibió una llamada desesperada de Berry, que puso fin a una década de terror para estas tres jóvenes que estuvieron atadas todos estos años. Su captor las golpeó, las violó, las amenazó sin que sus vecinos se percataran de sus actos. Durante el cautiverio Berry dio a luz a una hija de su secuestrador. El descubrimiento de esta atrocidad conmocionó al país y al mundo. Snowden, el joven que reveló el programa secreto de vigilancia de comunicaciones en Estados Unidos, concedió una entrevista a un diario de Hong Kong aclarando que esta situación no lo convierte en un traidor y tampoco en un héroe. El periódico asegura que el ex empleado de la CIA revela más detalles explosivos de los objetivos de vigilancia de Estados Unidos. Snowden declaró que se encuentra en Hong Kong para revelar la criminalidad y no para esconderse y que se considera únicamente un americano más. El joven estadounidense afirma que luchará contra cualquier intento de extradición por parte de Washington y que su intención es pedir a los tribunales y al pueblo de Hong Kong que decidan su destino. La ex colonia británica tiene un tratado de extradición con Estados Unidos firmado en 1996 que incluye algunas excepciones, como crímenes considerados políticos y Snowden podría intentar acogerse a esta posibilidad. Washington ha comenzado el proceso para acusarle de violación de secreto de Estado, pero de momento no ha solicitado su detención en envío. El japonés Jirou Mun Kimura, reconocido por el libro Guinness de los récords en Japón como la persona más anciana del mundo, falleció hoy a los 116 años por causas naturales. Kimura falleció en el hospital de esa localidad de la prefactura de Kioto en la que vivió durante casi toda su vida y en el que permanecía ingresado desde el pasado 11 de mayo. Un hombre chino publicó en su cuenta de una red social imágenes del supuesto alien, el cual mantenía en un freezer de su casa. La policía llenó su hogar y descubrió que todo era una broma y se trataba solo de un muñeco. El hombre, quien contó que en marzo pasado se encontró con el marciano electrocutado después de haber seguido una serie de ovnis a lo largo del río amarillo de China, fue acusado de fraude. Las autoridades dijeron que Lee gastó unos 16 dólares para armar el muñeco con materiales comprados en un supermercado. Y en el deporte internacional la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona acusa al futbolista Lionel Messi y a su padre de no declarar más de 4 millones al fisco como parte de los ingresos que obtuvo por derechos de imagen entre el año 2007 y el 2009. Según la Fiscalía, el jugador y su padre Jorge Ignacio Messi cometieron tres delitos contra la Hacienda Pública mediante un entramado en empresarial que permitió a Messi no declarar durante este tiempo. Por su parte, el jugador negó haber cometido infracción alguna mediante un comunicado en su cuenta de Facebook. En esos años Messi obtuvo importantes ingresos por ceder a los terceros derechos de explotación de su propia imagen. Según la querella, la iniciativa para defraudar partió del padre de Messi que ideó una estrategia para eludir el pago de impuestos. En 2005, cuando el delantero aún era menor de edad, pero habían fundadas expectativas sobre el elevado valor económico presente y futuro de los derechos de imagen del jugador. El padre de Messi le encomendó a su abogado que le procurase un montaje para eludir el pago de impuestos. La querella está pendiente de ser admitida a trámite por un juzgado donde Messi reside. Hasta aquí con la información internacional a esta hora y William, al hombre que descubrió a este extraterrestre, al parecer no todo le salió como lo esperaba. Así estábamos platicando fuera de cámara que parece que van a haber fuertes sanciones y sobre todo con un video que de momento y en una rapidez increíble se propagó en las redes, se convirtió en un viral y sobre todo en un fenómeno que causó caos incluso en China, María Alejandra. Así es. Grandes ideas las de este hombre. Bien utilizados sus 16 dólares, ¿verdad? Sí, utilizó 16 dólares solo para crear este muñeco y por eso fue que lo declararon culpable. Un muñeco que causó gran revuelo, María Alejandra, como revuelo también causó en nuestro país la tan esperada llegada de la selección argentina. Ellos llegaron en horas de la madrugada a nuestro país. Los jugadores encabezados por Lionel Messi arribaron al aeropuerto internacional, Laura Aurora, provenientes de Ecuador. Tenemos la información con Luis López. Encabezados por su estelar figura Lionel Messi, la selección argentina de fútbol arribó a tierras guatemaltecas luego de cuatro horas de retraso. En las afueras del aeropuerto internacional, Laura, mucha gente se volcó desde las 6 de la tarde y eran casi las 12 de la medianoche y esperaban con ansias el arriba a la selección albiceleste que venía directamente desde Ecuador. Luego de haber empatado un gol frente a la selección ecuatoriana, fue al filo de las 2 de la madrugada de este jueves cuando empezó la delegación argentina completa. Entre ellas el técnico, su asesor Salvador Bilardo, Sergio Cun Agüero, Javier Marcherano y por supuesto Lionel Messi, entre otros. De esta forma, se disipan las dudas sobre la llegada del astro del Barcelona y la selección argentina, por lo cual todo está servido para poder observar un encuentro futbolístico de primer nivel este viernes 14 de junio en el Estadio Nacional Mateo Flores a partir de las 8 de la noche. En la eliminatoria mundialista de la CONCACAF, la selección mexicana volvió a fallar en casa luego de empatar sin goles 30 a Costa Rica, por lo cual sumó 3 partidos en el Estadio Azteca sin ganar, mientras los ticos lograron un valioso empate. Honduras por su parte aprovechó su localía y venció sin problemas 2 goles por 0 a Jamaica, que prácticamente está despidiéndose de aspirar a clasificar a la Copa del Mundo. Y finalmente los Estados Unidos amanecieron como líderes del grupo al vencer 2 por 0 a Panamá y con esto. Es el primer lugar con 10 puntos, Costa Rica y México comparten el segundo lugar con 8, Honduras es tercero con 6 y en el último lugar Jamaica con 2. En Sudamérica, Colombia se impuso 2 goles por 0 a Perú, mientras Argentina rescató un valioso empate en su visita a Ecuador. Ambas selecciones se ponen a las puertas de lograr su boleto para la Copa del Mundo de Brasil 2014. Y para concluir en noticias de la NBA, los Spurs de San Antonio siguen dando de qué hablar y ahora tomaron ventaja en la serie final por el título luego de imponerse 103-84 al Miami Heat, encuentro realizado en la casa de los Spurs. Hay que recordar que el equipo de San Antonio tomó ventaja en la serie final por el título al ganar 92-88 en el primer juego, luego cayeron el fin de semana por Palix de 103-84 y ahora buscarán ponerse en ruta desde el título el próximo jueves cuando vuelvan a jugar en su cancha y con su gente ante el actual campeón defensor. Con imágenes de Oscar González por 1 Guatemala en Paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. Estos fueron los deportes, vamos a la pausa y regresamos en breve con más información nacional donde resalta que Guatemala es considerado según un estudio internacional como el país más riesgoso para los sindicalistas. Volvemos con esto y más.